¿Tenés tu máquina de cortar cabello que hace este ruido cuando la prendes? Este sonido insoportable o a lo mejor que está muy lenta y casi no corta Bueno, te voy a mostrar el tip para que puedas arreglarlo Una solución súper fácil es con este destornillador O puede ser uno plano también, no hay ningún problema Lo que debemos hacer es prender nuestras máquinas Retrocedemos hasta que deje hacer el ruido Pero la forma correcta de regularla es así Una vez que hace el sonido, media vuelta para atrás Ahí, ese sería el ajuste perfecto de la máquina Lo mismo con esta, lo que vamos a hacer es prenderla Y vamos a ir ajustando Hasta que haga el sonido Estaba muy, muy floja Ahí está Y ahí, media vuelta para acá Ahí está, media vuelta Y ahí quedó andando perfecto A ver, está Buenísimo Por ahí, si no tienen fuerza Este es el problema O cuando ustedes prenden la maquinita Y ven que las cuchillas no se mueven Seguramente es porque las mismas están empastadas Debemos ponerle aceite Y mover la palanquita Y de ahí van a volver a funcionar Si pueden hacerlo y si se animan Desarman las cuchillas Y limpian cada una de ellas Bueno, espero que les sirva el tip Y recuerden la práctica hacia el maestro Chau chau